Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Adolfo Agüero. Vos no puedes decir yo le adoro a Dios si no sos grato con Él. El agradecimiento no solo se lleva por dentro, hay que demostrarlo, hay que exteriorizarlos. En un mundo donde las características de un hombre perverso es la ingratitud. Vos como hijo de Dios tenés que ser grato. Vos todo lo que tenés, poco o mucho, es un regalo de Dios. Tenés que ser agradecido. Más que vencedores, domingo, 10 horas, RPC, experiencias reales.